Los Juegos Olímpicos de Tokio, el mayor evento deportivo, son un respiro para todo el mundo. Un mundo que necesita de la sana competencia, que lucha contra todo por mantenerse en pie. Que sueña con dejar las distancias atrás, porque todos queremos abrazarlos. Es hora de superar los obstáculos, de hacer historia, de volver a creer. Vamos por la victoria más grande, la de saber que el mundo puede ser distinto, más humano, más diverso, más olímpico. Encontrémonos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en TVN.